Amigos de Locos por el Claudio Vean, a mi me llamo mucho la atencion Este par de bajos de la marca Precision Power En 18 pulgadas Me llamaron la atencion porque Tienen como cubre polvos Esa especie de centradores Tienen diseño como de centradores y de arañas El centro de estos subwoofers Repito, son Precision Power en 18 pulgadas Y están alimentados por este amplificador Apex Vean que bonito diseño de amplificador 2500 watts, estable hasta uno Los bajos son de doble bobina de 4 ohms Y le están presentando un ohm de impedancia a este amplificador El sistema de sonido incluye un restaurador de bajas frecuencias Eficenter de audio control Y este amplificador de 4 canales Esa es la excusa para los medios y agudos Y bueno amigos, pues los dejo con un demo De este sistema de sonido que nos encontramos aquí en Parral En el estado de Chihuahua ¿De dónde vienes tú? De aquí soy De aquí de Parral De aquí soy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!